Un resultado que importa y mucho, el golero rojinegro Leao Butrón resaltó lo hecho por el equipo en la victoria 2x0 ante Unión Comercio. Resultado que libra al dominó de una presión importante que soportó en la última semana. Y los resultados de esta fecha también favorecieron al equipo, ya que José Galvez tampoco sumó, por lo cual se pudo ampliar un poco la ventaja respecto a los equipos que ocupan los últimos lugares en la tabla de ubicaciones del torneo. Pero ahora el grupo se prepara para enfrentar otro difícil encuentro, este día domingo ante Sporting Cristal, rival que también se juega mucho en esta jornada. Pero creo que olvidarnos un poco de eso en el sentido que no podemos confiarnos y tratar de estar metido en un encuentro que va a ser difícil, creo que está bien mejorando y los jugadores que en su momento no estaban en buen nivel vienen recuperando el mismo y hay que tratar de mantener nosotros lo que hemos hecho en la mayoría de partidos acá en el año, que ha sido sacar puntos acá en el equipo y como te repito tratar de alejarnos un poquito de los equipos de atrás. El grupo trabaja este día viernes desde las 9 horas en el estadio municipal de La Tomilla en el sector de Caima. Para este encuentro al parecer ya se encuentra recuperado el defensa Federico García, quien superó la afección que lo marginó del encuentro ante Unión Comercio.